buenos amigos como estamos pues vamos a convertir un disco duro interno sata en un disco duro externo con una carcasita de estas que tengo por aquí tengo esta tengo esta otra y tengo esta otra es que es muy sencillo vale lo importante es que tienes un disco duro de 2.5 en la aldea 3.5 para este y tiene que ser satán está la interfaz sabrás puedes haber quitado un ordenador viejo como un portátil o vale este es mecánico también nos valdría ssd a veces lo que pasa es que para poner una necesidad un portátil cambiamos el disco duro sacamos el mecánico y podemos hacernos un bonito disco duro portátil externo tenemos varias carcasas que podemos encontrar en aliexpress vale yo te recomendaría lo importante que sea 3.0 a ver si es real mal por ejemplo esta 3.0 y 3.1 dice por aquí también lo dice y ésta tiene puerto usb pero bueno ahí la que más te gusta la mapa la pucha 5 euros creo que vale la ronda 4 algo 5 algo las hay mejores claro así que nada vamos al lío depende y la carcasa que haya escogido pues cada una ida con un sistema normalmente muchas veces me hasta me gustó lo que tiene es un un deslizador que aquí tú coges y metes el disco duro así y a correr vale la velocidad del disco duro dependerá de la propia carcasa y del cuello que pueda hacer botella puede hacer el usb central ya es usb 3.0 vamos a ver alguna otra casa ya tenemos esta roja más bonita aunque ésta en realidad es más cutrecilla tiene antiguo puerto de los usb tipos de portátil vale tendría esto aquí lo abres y aquí lo tienes lo activo ésta es más más cutrecilla esta va a ser la más barata al estar y aquí enganchas el dijo duro lo metes aquí dentro y ya lo tendríamos también y esta otra y aprovechando que las tengo por aquí ya lleva el mismo sistema aunque creo que es un poquito un poquito mejor de esto por lo menos sujeto y demás y luego tiene estas cosas que tú le pones atrás para sujetar el disco una vez que lo metes así que como ves con esto ya lo tendríamos volvemos a esta anterior que te decía de estando ya de las tres es la que más me ha gustado esperamos he usado la roja por ejemplo otros colores y no tenía problemas sobre todo la época de la wii está en usb tipo c así te ponen más cables lo ponemos por aquí y ya tienes esto listo para correr y funcionar sería conectarlo a un ordenador por su cargo usb darle formatos y los necesitarás y lo que te decía una vez conectado sólo tendremos que darle formato si no lo tiene por un casual probablemente si es de un ordenador antiguo aparte de haber salvado los datos importante tendrás un sistema así de archivos con diferentes particiones y cosas lo suyo es yo el mío se está abajo que como ya tiene la configuración ya lo tengo aquí listo para funcionar yo me voy aquí está vale pues que te vayas una una lo importante repito que hayas guardado los datos y las vayas eliminando en este caso te estoy haciendo el ejemplo con la media de sistema no lo voy a hacer pero vayas eliminando una a una todo y cuando se te quede esto vacío vale te lo voy a enseñar con este que con esto sí que me da me da igual se te quedará algo así aquí tiene estar inicializado ok pues le daremos con botón derecho nuevo volumen y aquí le damos siguiente siguiente usando todo la letra que tú quieras la de por defecto aquí le pones el nombre que te dé la gana en el tfs lo suyo los discos duros y finalizar y como vas a ver pues ya te da formato y con esto así que sí ya sí que estaría que me ha parecido interesante añadirlo no está no está de más si no si tienes dudas me lo dice ser en los comentarios que os leo a todos y nada con eso ya estaría listo así que nada te dejaré en la descripción los modelos de las carcasas como veis esto no tiene más misterio pero me ha parecido interesante traeros un vídeo da un like y suscríbete que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego